Bueno, lo mejor en 40. ¿Sabéis es que un amigo de la universidad me dijo que esto era matemática pura? A ver, tiene su truco, ¿eh? Bueno, mejor luego luego. Tiene muy frío, ¿eh? Fantasma. Hombre, chaval. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bueno por aquí. Chicos, presento, Sergio Uribe. Hola. Trabaja en el estudio donde grabamos el máster. Discúlpame que no te haya llamado antes, pero he andado muy liado buscando el crédito. Anda, ponme algo, que traigo buenas noticias. No me lo digas. Has retocado tanto mi voz que suena mejor que la de David Bowie. No, los Rolling quieren quitar a Mick Jagger para ponerte aquí. Bueno, pues saldrían ganando. Bueno, mañana voy a firmar al banco. Y cuando me den el dinero te pago y ya me das el máster. Ay, dinero, dinero. Siempre hablando de lo mismo. A ver, qué buenas noticias son esas. ¿Vosotros sabéis quién es Richard, Iza? Es un publicista muy conocido, amigo mío. ¿De verdad que nunca habéis oído hablar de él? Bueno, el caso es que estábamos rotilla en una fiesta escuchando vuestras canciones, así en plan de coña. Bueno, el caso es que Richard está buscando un tema para una campaña publicitaria. Escuchó Superamor y lo ha flipado. ¿Campaña publicitaria? ¿Es un denuncio para la televisión? Sí, sí, sí. Le ha encantado el estribillo. Dice que es súper pegadizo. Ahora entendéis por qué os decía que esos arreglos sean necesarios, ¿verdad? Chicos, lo que hemos hecho con Superamor es muy fuerte. Oye, Superamor es algo más que un estribillo pegadizo. Mira, aquí está su tarjeta. Mañana por la mañana os espera en su despacho. Espera un momento, ¿pero la campaña publicitaria de qué vale? Pues no lo sé, la verdad. Richard os dará todos los detalles. Pero vamos, conociéndoles seguro que vais a cenar en todas partes, chicos. Pues Dios te oiga. Ocho cilindros en Uber.